Sancudo, 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 sabe que eres que va por la careta, lo siento mucho, pero me voy Te voy a hacer falta, te voy a hacer falta mami, te voy a hacer falta mami Tú me pides que me marche, que me vaya de la casa y te voy a complacer, aunque se me rompa el alma Te voy a hacer falta, te voy a hacer falta mami, te voy a hacer falta, te voy a hacer falta mami Porque así tú lo quisiste, porque así me lo pediste, te he traído esta noticia, quiero decirte Ya yo me voy, que ya yo me voy Reca, 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 reca Me voy a hacer falta, me voy a hacer falta mami, me voy a hacer falta mami Me voy, me voy, me voy, me voy Pero recuerda esto, la forma en que yo te amaba, las caricias que te daba, antes de llegar el alba, el besito en la mañana, cuando tu café tomaba, mis inventos en la cocina Que tú siempre criticabas, la música es rica arena, que conmigo tu bailabas, verás que después de mi Nada, 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 nada Me voy a hacer falta, me voy a hacer falta mami, me voy a hacer falta, me voy a hacer falta mami Uno no sabe lo que tiene, hasta que no lo pierde Uno no sabe lo que tiene, hasta que no lo pierde Ataca, ataca Que qué, 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 Me recuerda, cuando tú a mí me decías, que sin mí tú no podías, que sin mí no había alegría, y el rincón acostumbrado, noche lluvia y unos tragos, y felices, y gozando, y peleando, y jugando, me tiraba la almohada, te tiraba la almohada, los jueguitos del amor, terminaban en la cama. Me voy a tener falta, 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 mami, uno no sabe lo que tiene, hasta que no lo pierde. Ataca, ataca, Ibiza Reca. Música Pero no me voy, pero no me voy, pero no me voy No puedo olvidarla, no puedo olvidarla, la necesito conmigo, sin su amor me moriré No puedo olvidarla, no puedo olvidarla, la necesito conmigo, sin su amor me moriré ¡Dice así! Nunca encontraré en mi vida otra mujer, que me diera su cariño y su amor Y me hizo comprender, que se podía querer, y creer completamente en su amor Ay pero yo le fallé y causé, una herida en su corazón, ella de mi se marchó Ay como sufro yo Pero yo le fallé y causé, una herida en su corazón, ella de mi se marchó Y como sufro yo ¡Dice! ¡Sacubero! ¡Sacubero! ¡Diladera! No puedo olvidarla, no puedo olvidarla, me hace falta su cariño, sin su amor me moriré No puedo olvidarla, no puedo olvidarla, la necesito conmigo, sin su amor me moriré Ay pero yo le fallé y ahora sé, lo que es sufrir por amor, así como a nadie la me no puedo olvidar su amor Pero yo le fallé y ahora sé, lo que es sufrir por amor, así como a nadie la me no puedo olvidar su amor Si no puedo nada, no puedo nada, no puedo nada, no puedo olvidar su amor Yo no puedo olvidarte, vuelve vida mía, si me perdonaras, mi vida sería ¡Feliz, feliz, 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 Mi amor, sin ti se muere este infeliz ¿Quién podrá defenderme? Yo, Rica Jara Ay, cuanto la quería, cuanto la adoraba Pero la hice sufrir, eres mi única esperanza, mi amor Sin ti, no soy feliz, mi amor Sin ti, no soy feliz No puedo, no puedo, no puedo olvidar tu amor No puedo, no puedo, no puedo olvidar tu amor Sacuda lo que tiene arena Sacuda lo que tiene arena Sacuda lo que tiene arena Rica arena Más rica que nunca Te fuiste, no te importó nada Ni el amor que yo te brindaba Pensaba, llorando, aquí me has dejado Ay, tu decisión me tiene frustrado Pensaba solamente en ti Ay, me desfraudaste, me hiciste sufrir Y se me hace difícil creer Que tú, que tú, que tú sea esa mujer No puede ser No, no Ay, 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 ay ¡Ey! 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 Y se me hace difícil creer que tú seas esa mujer, no puedes ser ¡Ey! 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 ¡Ey Rica, 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 rica Rica, rica, rica Ay, 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 dime si va a volver Para no sufrir, para no llorar y para resolver como debe ser Ay, 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 dime si va a volver Para no sufrir, para no llorar y para resolver como debe ser ¿Cómo? Que tú no vuelves y jamás vuelvo a llorar Ay, 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 ay Revuélgate en mi arena Rica arena Rica, 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 rica Rica arena, rica arena Ay, 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 dime si va a volver Para no sufrir, para no llorar y para resolver como debe ser Ay, 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 dime si va a volver Para no sufrir, para no llorar y para resolver como debe ser ¿Cómo? Que tú no vuelves y jamás vuelvo a llorar Ay, 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 ay En la calle 10 con 15 yo la conocí Ese tipo de mujer que me gusta a mí En la calle 10 con 15 yo la conocí Ese tipo de mujer que me gusta a mí Tiene una cadera, tiene un oso calzo Tiene una boquita y una cinturita Tiene un colorcito, la invento por el paso Tiene una cosita en la cinturita Como me gusta a mí, como me gusta a mí Como me gusta a mí, como me gusta a mí Y como está rica arena Y como está rica arena Y como está rica arena Y como está rica arena, muchacha Que como está rica arena, muchacha Muchacho, pero estamos cruzados Oye, oye, oye ¿Y qué es eso? ¿Otro español? No Un mexicanito bailando merengue, mi padre ¡Yahoo! Y tú la conoces Sí, treventa persona Tú no la conoces Sí, treventa persona Y tú la conoces Sí, treventa persona Mira, tú no la conoces Sí, treventa persona Y cómo está rica arena, muchacha Que cómo está rica arena, muchacha Muchas gracias, muchas gracias ¡Oh, ya, 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 ya! Chicano, un español ¡No! Un chicano merengueando mi cuate ¡Yahú! ¿Y tú la conoces? Sí, tremenda persona ¿Y tú la conoces? Sí, tremenda persona ¿Tú no la conoces? Sí, tremenda persona ¿Y tú la conoces? Sí, tremenda persona Te voy a poner a gozar Con los trucos de papá Te voy a poner a gozar Con los trucos de papá ¿Gozaron con la patica? Sí Ok, pues les traigo otra cosita Los hombres se preparan para ponerle la mano en la cintura a las mujeres Y las mujeres con la mano en la cabeza gozando Se llama el baile del cutíbili, muchacha Y dicen ¡Para la mano está aquí! Sí, sí ¡Para la mano está allá! Ajá Y cutíbile, 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 muchacha Ja, ja, ja ¡Para la mano está aquí! Sí, sí ¡Para la mano está allá! Ajá Y cutíbile, 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 muchacha Ja, ja, ja Y cutíbile, 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 muchacha Ja, ja, ja ¡Para la mano está aquí! Sí, sí ¡Para la mano está allá! Ajá Y cutíbile, 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 muchacha Ja, ja, ja ¡Para la mano está aquí! Sí, sí ¡Para la mano está allá! Ajá Y cutíbile, 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 muchacha Ja, ja, ja Suéltame Gorila Suéltame Gorila Por favor Gorila ¿Y quién te mandó? Esto no es merengue Es un merengazo Esto no es merengue Es un merengazo Y cuando lo escuches directamente ¡Ay, qué tal el brazo! Viene la gente de la montaña Vagando por montón Viene la gente de la montaña Vagando por montón A bailar el merengazo ¡Qué tremendo vacilón! A bailar el merengazo ¡Qué tremendo vacilón! Esto no es merengue Es un merengazo Esto no es merengue Es un merengazo Y cuando lo escuches directamente ¡Ay, qué tal el brazo! ¡Qué tremendo vacilón! ¡Qué tremendo vacilón! ¡Qué tremendo vacilón! Esto no es merengue Es un merengazo Esto no es merengue Es un merengazo Y cuando lo escuches directamente ¡Ay, qué tal el brazo! Y está saltado en la selva Y un gorila lo agarró Y está saltado en la selva Y un gorila lo agarró Pa' bailar el merengazo Y está saltado incomodo Y le digo Suéltame gorila, que me suelte gorila 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 Y el moreno, y el moreno, y el moreno, y el moreno Y el moreno, y el moreno, y el moreno Y Tazán volvió a la selva y el gorila lo agarró Y Tazán volvió a la selva y el gorila lo agarró Pa' bailar el merengazo y Tazán se incomodó Y le digo, suéltame gorila, yo, que me suelte gorila Suéltame gorila, 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 que me suelte gorila ¿Está bien, León? Dice que no me ama Dice que tú me aceptas Dice que tú me adoras ¿Y eso no es así? Dice que tú me amas Dice que tú me haces feliz Dice que tú me adoras ¿Y eso no es así? Yo entregué todo mi amor Yo entregué toda mi vida Tú entregaste una ilusión Al que viste en la tarima Movimientos de cadera La canción que te gustaba Te enamoraste de mí Porque era yo quien cantaba Dice que tú me amas Ay sí Dice que tú me adoras Tú sabes que sí Dice que tú me adoras ¿Y eso no es así? ¿Se acuerdan de cadera? ¿Qué tiene que? Tú sabes Sé que tú me amas Sé que tú me haces feliz Sé que tú me adoras Y eso no es así, de que tú me amas, de que tú me haces feliz, de que tú me adoras Y eso no es así, no es así porque yo creo que el amor es entregarse, darse con el corazón Y solo amarse y amarse, quiero un amor verdadero, amor que no hable mentira Un amor que sea sincero cuando me diga te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo a ti ¡Bien cadena! Moviendo la cinturita, ¿y qué más? Y la cadena Cuando me dijiste que tú me querías, cuando me dijiste que tú me querías Te fuiste pensando, que yo te creía, te fuiste pensando, que yo te creía Esa era mentira tuya, esa era mentira tuya, esa era mentira tuya, esa era mentira tuya ¡Sí! Falsas tus caricias ¡Sí! Y falsos tus besos Falsas tus caricias ¡Sí! Y falsos tus besos Falsas tus palabras ¡Sí! Tu amor no es sincero Falsas tus palabras cuando decían Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo a ti ¡Atrájate! ¡Brigadera! ¡Brigadera! ¡Atrájate! Sacude, 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 sacude Que salan de las tuyas, que salan de las tuyas Esa era mujer tuya, esa era mujer tuya Cuando te escuchaste, te voy a hacer falta Cuando te escuchaste, te voy a hacer falta Tú te enamoraste, pero de la fama Tú te enamoraste, pero de la fama No fue de mí Esa era mujer tuya, esa era mujer tuya Fica arena Pienso que lo nuestro ya llegó a su fin Se ha ido muriendo nuestro amor No sé cómo decirte que lo nuestro se acabó Cuando el amor se daña es difícil repararlo Hay muchas heridas que nos sanarán Que nos sanarán Cuando el amor se daña es mejor cambiarlo en vez de repararlo Cuando el amor se daña Ya no hay vuelta para atrás Ya no hay solución Es como recibir un disparo directo al corazón Cuando el amor se daña es mejor cambiarlo en vez de repararlo Cuando el amor se daña Es como volver a empezar de nuevo Es tratar de revivir Algo que ya se murió Porque el amor otro sitio voló ¡Sacúdalo! ¡Sacúdalo! Que tiene arena Arena nueva ¡Vámonos! ¡Sacúdalo! 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 Cuando el amor se daña es mejor cambiarlo en vez de repararlo Cuando el amor se daña es mejor cambiarlo en vez de repararlo Cuando el amor se daña es mejor cambiarlo en vez de repararlo Es tratar de revivir Es tratar de revivir Algo que ya se murió Porque el amor es mejor cambiarlo en vez de repararlo Porque el amor otro sitio voló ¡Sacúdalo! Cuando el amor se daña es mejor cambiarlo en vez de repararlo Cuando el amor se daña es como volver a empezar de nuevo Es tratar de revivir Algo que ya se murió Porque el amor otro sitio voló ¡Sacúdalo! 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 Y ya te va a ver Cómo he llegado a quererte así de esa manera Cómo podría vivir sin ti mi nena Y yo que vivía soñando por encontrar un amor Hasta que llegaste tú dando mi vida razón Tú te quedaste en mi ser, en cada rincón de mi piel Viste alegría mi vida, deseos de querer Y yo solo pienso en ti, te llevo en mi corazón Eres parte de mi vida, cuánto te quiero mi amor En mí hubo tantas heridas, duré no volver a amar Mi fe ya estaba perdida, vagando en la soledad Hasta que tú con tus besos, con tu manera de amar Como caída del cielo, me diste felicidad Tú te quedaste en mi ser, en cada rincón de mi piel Viste alegría mi vida, y deseos de querer Y yo solo pienso en ti, te llevo en mi corazón Eres parte de mi vida, cuánto te quiero mi amor Me llenaste de alegría la vida Te quiero El amor que siempre soñé, eres tú mi vida y mi amor Tú la llama que pudo encender, tú la llama que pudo encender El amor en mi corazón El amor que siempre soñé, eres tú mi vida y mi amor Tú la llama que pudo encender, el amor en mi corazón Yo te amaré, por siempre seré, quien cuide tus sueños de amor El guardián de tu corazón Yo te amaré, no te fallaré Conocí el verdadero amor, reviviste en mi la ilusión El amor que siempre soñé, eres tú mi vida y mi amor ¡Saxofone! ¡Ricarera! El amor que siempre soñé, eres tú mi vida y mi amor Tú la llama que pudo encender, el amor en mi corazón El amor que siempre soñé, eres tú mi vida y mi amor Tú la llama que pudo encender, el amor en mi corazón Yo te amaré, por siempre seré, quien cuide tus sueños de amor El guardián de tu corazón Yo te amaré, no te fallaré Conocí el verdadero amor, reviviste en mi la ilusión El amor que siempre soñé, eres tú mi vida y mi amor Tú la llama que pudo encender, el amor en mi corazón El amor que siempre soñé, eres tú mi vida y mi amor Tú la llama que pudo encender, el amor en mi corazón Y me voy Contigo y Rica Arena Pero quiere que suena ¡Ah, pero sigue buena! ¡Sigue buena! Quiero una copa de ropa Quiero una copa de licor y quiero una copa de agua ardiente Que me rompa el corazón Tanto que tú me decías que me amaba y me quería Y con tu mentira dejaste en mí una tremenda herida Quiero una copa de ropa Quiero una copa de ropa, quiero una copa de licor y quiero una copa de agua ardiente Que me rompa el corazón Tú me partiste el alma, tú me partiste el corazón Y ahora no quiero vivir sin un vaso de licor Sin un vaso de licor Quiero una copa de ropa, quiero una copa de licor y quiero una copa de agua ardiente Que me rompa el corazón Quiero una copa de ropa, quiero una copa de licor y quiero una copa de agua ardiente Que me rompa el corazón Ponme de José Feliciano, la copa rota por favor Y de culito de chan, como duele una traición Quiero una copa de ropa, quiero una copa de licor y quiero una copa de agua ardiente Que me rompa el corazón No importa la marca, lo importante es que me ajude ¡Rudo! Rica nena sigue buena, rica nena sigue buena ¡Ah! Eres mala y traccionera Tiene el corazón de piedra, lo voy a devaratar Pa' ponértelo de arena Pa' ponértelo de arena Eh, 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 va a ponértelo de arena Eh, 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 va a ponértelo, quiero que tú quieres licor Quiero una copa de ropa, quiero una copa de licor Quiero una copa de agua ardiente Quiero que tú quieras ¡Rica arena! ¡Rica arena sigue buena! ¡Rica arena sigue buena! Ay, eres mala y traicionera Tiene el corazón de piedra, lo voy a desbaratar Ma ponértelo de arena Eh, 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 va a ponértelo de arena Eh, 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 va a ponértelo de arena Eh, 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 va a ponértelo Quiero que tú quieres licor No sabes Quiero una copa de ropa, quiero una copa de licor Quiero una copa de agua ardiente Licor, licor, licor yo quiero Quiero una copa de ro, quiero una copa de licor Quiero una copa de agua ardiente Cualquiera se corta las penas Cualquiera Ay, yo quiero un trago de licor Ella es tan bella, sí, como una estrella, sí Es una mujer perfecta para mí Cualquiera, con arena nueva Desde que la conocí no he dejado de pensar en ella Es una mujer tan bella que me tiene loco, loco hay Dios Aunque ya no me conoce yo la amo sin tenerla Y solo busco la manera de entregarle todo mi calor Cuando yo la vi pasar el corazón me palpitó Y sentí como tembló todo mi cuerpo, un dolor Quiero acariciarla para que pueda sentir Todo lo que llevo muy dentro de mí Casi no puedo dormir, me paso las noches en vela En la cama dando vueltas porque estoy perdiendo la razón Si tan solo ella supiera que tiene un amor Que sueña, sueña, despierto con ella Cada día, cada instante alidio Cuando yo la vi pasar el corazón me palpitó Y sentí como tembló todo mi cuerpo, un dolor Yo quisiera acariciarla para que pueda sentir Todo lo que llevo muy dentro de mí Porque ella es tan bella, tan bonita como una estrella Una hermosa y linda doncella que ha llenado mi corazón Y la noche entera me la paso pensando en ella Y buscando alguna manera de ganarme todo su amor Porque ella es tan bella, tan bonita como una estrella Una hermosa y linda doncella que ha llenado mi corazón Y la noche entera me la paso pensando en ella Y buscando alguna manera de ganarme todo su amor Es que eres tan bella Y sigue, rica, rica Sigo 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 Porque yo es tan bella, tan bonita como una estrella Una hermosa y linda doncella que ha llenado mi corazón Y la noche entera me la paso pensando en ella Y buscando alguna manera de ganarme todo su amor Porque ella es doncella, tan bonita como una estrella Una hermosa y linda doncella que ha llenado mi corazón Y la noche entera me la paso pensando en ella Buscando alguna manera de ganarme todo su amor Doncella Tan bella Ricas, rica Ricas, rica Ella es tan bella, si, como una estrella, si Es una mujer perfecta para mi Porque ella es tan bella, tan bonita como una estrella Una hermosa y linda doncella que ha llenado mi corazón Y la noche entera me la paso pensando en ella Buscando alguna manera de ganarme todo su amor Tres arena, con arena nueva Tres arena, con arena nueva Hace tiempo que vivo con él Pero siempre vivimos peleando No comprendo yo no sé por qué Si en el fondo nos estamos amando El dolor que yo llevo en mi pecho Es tan grande que me está matando Y ahora yo me pregunto por qué Todo esto que nos está pasando no sé Porque señor Porque la vida no hace tanta maldad Dime si es que Alguna culpa tenemos que pagar Pero Nos sentamos con gusto a hablar De todo lo que nos está pasando Abrazados con ganas de llorar De repente salimos discutiendo Esto es algo sin explicación Si siempre nos vivimos queriendo Yo me siento tan triste mi amor Que de noche ya no me da sueño no sé Ay mi señor Va del cielo y dime que voy a hacer Si ella no está Mejor la vida quisiera perder Pero Pero Y dale, y dale, y dale Fijarera Un mango sabroso por naturaleza Y por qué Dios mío Ay Dios Tanto problema En esta vida Ay, 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 ay Y por qué Dios mío Dime Tanto problema En esta vida Pero Pero ¿Por qué tanto problema Mi amor Y dale, y dale, y dale Fijarera Un mango sabroso Por naturaleza Por naturaleza Un mango sabroso Un mango sabroso Y arriba Me alegro Y arriba Y arriba Y arriba Y arriba Y arriba